La planificación no es un intento de predecir el futuro. La planificación es un intento de regular y de dar forma al futuro y prepararse para bregar con las circunstancias imprevistas que se pueden enfrentar. Cosas pasan. Nosotros tenemos que planificar para las cosas que pasan. Si uno tiene una casa, para aquellos que tienen casa, para aquellos que tienen carro, ya tienen un seguro. ¿Para qué? Para las cosas que puedan pasar. No que van a pasar, que puedan pasar. ¿Amen? Una buena planificación contempla cómo una decisión actual va a afectar el medio ambiente en el futuro. Dice el refrán americano, You don't plan to fail. You fail to plan. No hacemos planes para fracasar, sino que fracasamos por no planear. Tercero, hay que dar prioridad a las áreas que necesitan la mayor atención. Si una relación segura con Jesucristo, será muy difícil de cultivar un matrimonio o una vida familiar cristocéntrica y muy difícil en las otras áreas también. Si su vida familiar no está en orden, es difícil que puedas comprometerse a su iglesia con sus dones y su ministerio y seguir desarrollándose. Le doy gracias a Dios que mis padres me enseñaron que hay que aprender a desarrollar prioridades y que vivimos nuestra vida conforme a esas prioridades. Padre, lo reto que en este año le enseñe a sus hijos la importancia de las prioridades. Muchas familias y ministerios han fracasado por no mantener a Cristo en su prioridad. Cuarto, hay que desarrollar una mentalidad de superación con el síndrome del fracaso. Filipenses 3.13 dice, Hermanos, yo mismo no pretendo haberle alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extiendiéndome a lo que está por delante. El precio del éxito es la perseverancia. Nuestra mayor gloria no radica en que nunca falle, sino en levantarnos cada vez que fallamos. Evitar el fracaso no es práctico, pero todo el mundo puede fracasar en un momento dado. Dice la canción, We fall down, but we get up. For sin, it's just a sinner who fell down, but got up. Amen. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 24, versículo 16. Porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Nota la diferencia entre lo que sucede cuando un hombre dice a sí mismo, He fallado tres veces. O lo que sucede cuando dice, yo soy un fracaso. Superar el síndrome del fracaso viene cuando uno se levanta por esa cuarta vez, cansado, pero exitoso. Tal vez no logró el tipo de éxito que estaba buscando en el año pasado, pero aún mejor de lo que fue el año anterior. Tenemos que pensar positivos, amen. La diferencia entre la grandeza y la mediocridad, mediocridad, amen, es a menudo como un individuo ve un error. Dice el famoso, dijo el famoso, Thomas A. Edison, en su caminata a la creación de la bombilla de luz. I have not failed. I've just found 10,000 ways that don't work. Yo no he fallado. Yo solamente encontré 10,000 maneras que no trabajaron. Si él se hubiera entregado al fracaso, hoy no tuviéramos luz. Él se convirtió en un ganador porque no cayó en el síndrome del fracaso. Debe haber una dependencia del Espíritu Santo. Dice Proverbios 16, 3. Encomiendo a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Me gusta la versión nueva internacional porque dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16, 9, volvemos a decir, el corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. O algunos versiones dicen, pero el Señor dirija sus pasos. Y 2 Corintios 3, 5 nos dice, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. Aquí nos afirma la Biblia que cuando mantenemos nuestros planes con el Señor, Él guiará nuestros pasos. Finalmente, hay que aplicar la diligencia con una actitud de ganar. Dice Proverbios 21, 5. Los pensamientos del dirigente ciertamente tiendan a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Pobreza. Pero dice la nueva versión internacional, las planes bien pensadas, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Dice Mateo 11, 12. Y a partir de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos los arrebaron. La Biblia nos recuerda que con el Señor somos más que que vencedores. Tenemos que tener la mentalidad y la actitud de ganar. Para concluir, mi oración para cada uno de vosotros es que al comenzar este nuevo año, que se concentra en hacer planes y metas cristo-céntricas, con el deseo de hacer lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Como resultado, esto permitirá que la visión que Dios nos está dando en cada una de estas áreas, nos haga crecer a nuevos niveles en la victoria en Él. Esperamos que al final de este año será capaz de decir mi relación con el Señor ha profundizado y madurado. Mi matrimonio es mucho mejor. Mi familia es más segura. Mi participación y compromiso con la vida de la iglesia ha crecido. Mis dones y los ministerios se ejercen. Y tengo un buen testimonio en el trabajo y la escuela donde yo soy testigo de Jesucristo. Los planes del justo harán que estas cosas sucedan para ti en este año que viene. Para cerrar, quiero compartir con ustedes un poema que encontré en el internet sobre el vivir. El autor es desconocido. Y lo traducí en inglés, pero espero que al traducirlo no perdió su significancia. El poema dice así. El vivir es arriesgar el morir. El hacer es arriesgar el fracaso. El reír es arriesgar el aparecer un tonto. El amar es arriesgar el no recibir el amor de vuelta. El llorar es arriesgar de aparecer, ser suave y sensible y sentimental. El alcanzar hacia afuera a otro es arriesgar la implicación o el rechazo. El compartir sus ideas, sueños, deseos con la gente es arriesgar ser llamado ridículo. La misión más grande de la vida no es arriesgar nada. La persona que no arriesga nada no consigue nada, no tiene nada, no es nada. Él puede evitar de sufrir dolor y tristeza, pero Él no aprende, no crece, no vive y no ama. Él es solamente un esclavo encadenado por la seguridad, entregado al miedo. Solamente una persona que está dispuesta a arriesgar, no sabiendo los resultados, está vivo. Cuando le dan gracias al Señor porque Él está aquí. Señor, Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!